No es que menosprecie a Long Machine, pero yo estoy con el mexicano. Para mí Atlantes, pero yo creo que entre dos gallos de pelea cualquiera que traiga las navajas afiladas, pero a mí me interesa que gane Blue Panther para apostarle yo mi máscara a Blue Panther. Bueno, yo pienso que en este tipo de luchas máscara contra máscara va el todo por el todo, y está muy parejo, pero yo pienso que se inclina un poco más la balanza por Blue Panther, puesto que tiene un poco de más experiencia en este tipo de eventos. Creo que, sin menospreciar al señor Long Machine, es buen luchador, es muy buen luchador, pero le falta bastante como para un encuentro de esta magnitud. Entonces creo que Blue Panther debe salir victorioso. Para mí no tengo favorito, para mí los dos me tienen sin cuidado, son unos luchadores que no los tomo en cuenta. Ellos son los que me toman en cuenta aquí, y estoy para servirles señores cuando gusten. Este también es un reto abierto para todos los luchadores. Bueno, yo como rudo, discutiblemente Blue Panther. El 90% estoy seguro de que, como muy buen luchador, lo va a vencer. Los dos son mis favoritos, los dos son muy buenos luchadores, la lucha es muy pareja, que gane el mejor, el que tenga más oportunidad, el que tenga mejor condición hoy, es el que va a ganar. No tengo ningún favorito. La pregunta es obvia, la respuesta es mejor todavía. No hay mejor luchador que el rudo, y en este caso, Long Machine no tiene nada que hacer con Blue Panther. El mejor luchador siempre será el rudo, y Panther la lleva de calle, ganadísima sobre la noche. Eso es la verdad. Bueno, yo puedo decir una cosa por qué, pero para mí, en el estilo técnico, yo creo que Long Machine es mi favorito esta noche. Es una pregunta muy difícil, ya que la lucha va a ser muy pareja, pero me inclino más por Blue Panther, ya que tiene un poco más de experiencia. Bueno, yo creo que ha nacido una rivalidad bastante fuerte entre Blue Panther y Long Machine. Long Machine salió lastimado, si mal no lo recuerdo, de una de sus piernas. Yo creo que esa rivalidad está bastante fuerte la semana pasada, la antepasada se dieron muy fuerte. Para mí, en lo personal, Long Machine es un luchador que tiene las posibilidades y tiene todo con qué ganarle a Blue Panther. Aunque digan que Blue Panther es el maestro, pero yo siento que esta noche el triunfador va a ser Long Machine. ¡Gracias por ver el video! 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 Otra vez no hay asistente, así que lo va a llevar a castigar de esta manera. Tú me lo hiciste y yo te la regreso. Y uno, y va por el segundo, ahí está, y va por el tercero. Voltea a la gente y le dice sí o no, y la gente dice que sí. Y Panther voltea a todos lados, y ahí está el tercero. Tú me lo hiciste, yo también, y lo patea. Y de esta manera Panther, el luchador mexicano del norte de nuestra República Mexicana, está tomando ahora ventaja. Vaya inicio de lucha, Miguel Inán. Así es lo que llama poderosamente la atención, es que las simpatías están divididas. Y bueno, pues, estoy viendo que se inclinan ligeramente en favor de Blue Panther. Los aficionados, a pesar de que es rudo Panther, lo están apoyando en esta batalla. Así es, y Panther sigue su ataque. Golpe con las dos manos sobre la cabeza de su rival. Lo sube al ring, lo va a llevar al juego de cuerdas. No, prefiere golpearlo ahí mismo. Ahora sí lo está sacando para pasarlo de esta manera. Ahí lo está azotando con desbocadora. Love Machine con muchos problemas. Panther se anima, va a buscar a la gente. Y la gente está con él. Muchas, muchas máscaras en la tribuna de Panther. Ahí está, llevándolo con ese candado a la lona para castigarlo nuevamente. Ha sido una primer caída rápida de muchos castigos. Y en la tribuna el grito de México, México. Ahí está ese castigo. Castigando fuerte a los brazos y golpeando las costillas. Y ahora, nuevamente Panther. Toma vuelo. Lo azota. Quebradora. Quebradora, bien puesta. Lo deja ahí. Lo está lastimando de la columna vertebral. El pompín se acerca. No oye el yes. Ahora sí. Ahí está. El pompín escuchó el yes. Y la gente se levanta. Porque Panther tiene la primera caída. El hombre del norte de la República Mexicana. Está logrando así poner las cosas a su favor. Blue Panther. Parecía que azotaba al rival. Pero lo llevó a la quebradora. La pinta. La puso impecable Alfonso Morales. Vamos a ver lo que iba a ser. Aquí estamos con un medio cangrejo. Aquí aparece el pompín con el medio tirabuzón. El medio tirabuzón. Vean esto que es una toma base de pura fuerza. Tal parece que iba a ser desducadora. Y lo cambió en el viaje para ser quebradora. Esta es una innovación de Panther, Raúl. Y miren ustedes la manera de castigar. Y mientras hablamos el grito de México, México. Aquí en la Arena México. Realmente es emocionante. Nuevamente la repetición. El castigo de tirabuzón. Para posteriormente venir al golpe. Y entonces acomodarse. De esa manera. Vaya capacidad del maestro Panther. Que es un rudo que tú admiras, Miguel Linares. Sí, efectivamente. Eso sí tiene razón, Raúl. Porque reconozco la calidad de luchador. Muy completo. Un hombre que es rudo por temperamento. Pero que lleva la técnica en las venas. Vimos ese candado a los brazos para después. Sí, efectivamente. Daba la impresión de que aplicaba una desducadora. Cambió en el aire el giro. Y se lo llevó a la quebradora. El güero Rangel ya está arriba del ring. Si Love Machine logra ganar esta caída. Vendrá Montini. Si no, Montini. O perdón, el señor Medina. Porque yo creía que no le iba a decir Montini. Ya me estoy equivocando. El señor Medina no regresaría. Ya se acabaría la lucha. Conoceremos el rostro de Love Machine. O se empatan las cosas. Para decírselos, Miguel Linares. Gracias, Raúl. Aquí estamos en esta segunda caída. En graves problemas en la máquina del amor. Love Machine. Vean ustedes la clase de Blue Panther. Nuevamente la quebradora. Ahí se dio cuenta que le duele a Love Machine. Y lo ha llevado a la quebradora. Ahora está castigando la pierna derecha. Precisamente la pierna que le lesionó a Love Machine. En graves aprietos, Roberto Arangel. El referí le está indicando que había cuerdas de por medio. Y aquí se puede meter en un problema a Blue Panther. Vamos a ver. Protesta a Black Magic. Second de Love Machine. Los aficionados apoyando a Blue Panther. Bueno. Vean ustedes el doble tirante aquí a los brazos. Contra Love Machine. Metiendo ahí la rodilla. Una variante de la tabla marina. Vean ustedes a Blue Panther. Ahora está incorporando a Love Machine. Lo va a proyectar contra las cuerdas. Esquiva Love Machine. Y allá va. Con su golpe en antebrazo. Ha reaccionado en la máquina del amor. Vean ustedes. Escuchen mejor dicho. Ha buchado Love Machine. Increíble Andrés Maroñas. En verdad increíble. La gente por primera vez está metida en la lucha. Y está apoyando a un rudo. Pero aquí le tocó a este rudo ser el mexicano. Y esta lucha viviendo sus mejores momentos en esta segunda caída. Aquí se ha llevado Machine al Blue Panther. Al toque de espaldas. Love Machine. Ahora está haciendo esta evolución. Se lo lleva nuevamente con las espaldas planas. Dos. Y rompiendo perfectamente antes de la tercera palmada. El maestro lagunero Blue Panther. Y se escucha el grito desde las alturas. Panther, Panther. Un codazo. Ahí se lo lleva. Espaldas planas. Uno. Dos. El ataque tenaz por parte de Love Machine. A base de patadas trata de sacarle la rendición a Blue Panther. Ahora hacia afuera del cuadrilátero. Y va por él Love Machine. Vaya lucha esta. Vamos a ver ahora que intenta un candado ahora de frente. Y vamos a tener este suple abajo del cuadrilátero. Aplicado por Love Machine. Roberto Raquel contando. Bien. Tiene que contar el referee. Y bueno pues aquí está. Ahora la plancha. Nos dio la impresión de que regresaría el cuadrilátero. Simplemente se impulsó desde las cuerdas de Love Machine. En una plancha hacia afuera del cuadrilátero. Está regresando ya Blue Panther. Va por él. Love Machine. Aquí le está estrellando. En uno de los postes de este cuadrilátero. Fuerte el castigo contra Blue Panther. Una segunda caída de auténtico tormento para el maestro lagunero. Aquí están regresando ya antes de las cuentas de los 20 segundos. Love Machine y Blue Panther. Va por él. Love Machine lo está incorporando. Una lucha de máscara contra máscara. Aquí está la desnucadora aplicada por Love Machine. Contra Panther. Vean ustedes cómo se giró perfectamente Panther. Y se está tornando ya dramática la batalla. Aquí trata de llevárselo en rana invertida. Vean ustedes el esfuerzo de Panther para no caer. Aguantando. Y aquí se lo lleva en rana invertida. El conteo de Roberto Rangel. Dos segundos únicamente. Se incorpora Love Machine. Va contra Panther. Lo está azotando de esta manera. Acciones que suceden en el centro del cuadrilátero. Al fondo. Love Machine va a las alturas. A la tercera. Balando ahí de la máscara para azotarlo. Ahí en la lona. Vean ustedes en las condiciones que ha quedado Blue Panther. Se lo lleva Machine nuevamente al toque de espaldas. Dos. Antes de la tercera palmada. Bueno pues en algunos momentos da la impresión de que a Love Machine le faltan recursos. Aquí está el abrazo del oso invertido. Y un martinete. Y qué va a hacer Raquel. Está descalificando a Love Machine. Está descalificando a Love Machine. La primera caída la perdió a Love Machine. Y pierde esta segunda por la vía de la descalificación. Así que doctor Alfonso Morales. Una victoria para Blue Panther. Pero esto es merecido. Este es un martinete que está proscrito en la lucha libre profesional. Está ganando la máscara pero puede quedar fuera de lo que es la lucha libre profesional. Esto está proscrito de la lucha libre. Esto es ilegal. Esto no se vale. Muy acertado Mr. Justicia Roberto El Güero Rangel. Una sabia decisión. Se han acabado carreras de grandes luchadores mexicanos. Un martinete que puede tener lesión a nivel de vértebras cervicales. Nivel de problemas de médula ósea. Y esto no se vale. Puede haber concluido aquí la carrera de Blue Panther. Bueno pues aquí está el médico del ring. Vean ustedes. Vámonos a la baja de la repetición. Aquí estaba Love Machine preparando el abrazo del oso invertido. Este es el abrazo del oso invertido. Pero aquí va a venir el martinete. Aquí está. Vaya castigo ahí tremendo. Y no dudó Roberto El Ángel. No contó. Rápidamente se fue y levantó la mano de Blue Panther. Se aplica bien el reglamento. Roberto El Ángel lo ha aplicado correctamente doctor. Miguel por eso es Mr. Justicia. Esto no se debe. Esto no se debe de hacer. Y ustedes niños en su casa. Les rogamos por favor que no lo hagan. Esto es manejado por profesionales. Pero esto es ilegal. Esto no puede continuar. Y muy cerca de la escena está ahí nuestro compañero y amigo Raúl Sarmiento. Adelante Raúl. Gracias Alfonso. Bueno vamos a acercarnos aquí al güero Orángel. Para que nos explique el porqué de su decisión. Parece que es un martinete y eso está prohibido. Es un martinete. Fue un martinete. El martinete está prohibido en la lucha libre. Completamente. Y el señor no entendió. No entendió. No entendió. No entendió. No entendió. Ok. Pues ahí está la explicación. Muy clara. Ya llega la camilla. El doctor ordenando que se trate con mucho cuidado a Panther. Y aquí estamos viendo la repetición. Nos la narran en el palco. Así es. Vean la forma. En como mil amores mil. Está prácticamente siendo descalificado con un martinete. Aquí le están aplicando los primeros auxilios. Están inmovilizando. Y esto verdaderamente como comunicadores. Miguel Hinares nos llena de terrible angustia. Porque pudo haber acabado. Puede haber acabado la carrera de un estupendo luchador. El maestro Panther. Inclusive aquí en la magia de la repetición se puede observar como gira pero sin control la cabeza Blue Panther al momento de caer. Esto es criticable a todas luces. Doctor Alfonso Morales la actitud de Love Machine. Este Love Machine mal, mal, muy mal, mal, muy mal. Así es. Fuera de todo deportivismo la actitud de Love Machine. Ahí el señor Ortega, miembro de la honorable comisión de boxe y lucha del Distrito Federal. Llamándole la atención a la máquina del amor. Un lance que está prohibido en la lucha libre profesional mexicana. Una nueva recomendación para todos los niños. Esto no se hace. Por favor niños, no imiten lo que ven aquí. Los lances de los luchadores. Sobre todo este terrible martinete que puede acabar con la vida inclusive de un luchador. Yo recuerdo a un luchador, el chamaco Ramos, cuando vamos a volver a apreciar la repetición. El giro, Miguel. Observen cómo gira la cabeza Panther al momento de caer. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está girando la cabeza. Fuera de todo control. Y aquí Roberto El Güero Rangel estaba decretando la descalificación. Aquí lo van a despojar. Hay que recordar la carrera del chamaco Ramos. Un hombre que tuvo problemas a nivel de articulación. Efectivamente, así es, doctor Alfonso Morales. Vean ustedes la actitud. Aquí se llevaban ya en camilla a Blue Panther. Vean ustedes la actitud. Dicen que la imagen vale más que mil palabras. Censurable la actitud de Love Machine. Vamos a conocer el rostro de este luchador estadounidense. Y no solamente va a perder la máscara, doctor. Ha perdido el cariño de los afisorados. Así es. Vamos a escuchar a Vitorino, que es la voz de la lucha libre profesional. Un hombre que debe de alzar la cara, que debe de decir cuál es su nombre. Aquí lo tienen ustedes. Pues a mí me da la impresión de que este luchador ya lo conocíamos. En las siglas de la NWA. A través de las transmisiones que Televisa ha estado generando. Vamos contigo, Raúl Sarmiento. Bueno, estamos muy cerca. Y bueno, si no me equivoco, Arturo Alfonso. Pero vamos a escuchar al sonido local. Acercamos inclusive nuestro micrófono. Su atención, por favor. El luchador Love Machine quise llamarse Art Art. Fero originario de Oregon, Estados Unidos. Con una edad de 25 años y 4 años de usar máscara. Señoras y señores, ya lo escucharon ustedes. Y sí, Alfonso, efectivamente. El señor Art Art. Vamos a pedirle nuevamente al anunciador que nos lo repita. Todos los datos para que queden confirmados. Y enseguida les digo quién era en la NWA. El espectáculo público, nuevamente les vuelvo a decir. Que Love Machine tenía 4 años de usar máscara. Tiene actualmente 25 años de edad. Originario de Oregon, Estados Unidos. Y su nombre es Art Art. Ahí está, ahora está pidiendo él el micrófono del sonido local. Momento. Trata de hablar. Mi casa. Mi casa. Mi casa, Estados Unidos. Mi nuevo casa, aquí. Mi tía amor. México. México, arriba. Bueno, y si usted quería saber quién era en la NWA. Pues sí, él era el hechicero. Aquel luchador que conocimos en las transmisiones de la NWA. Toda una estrella en los Estados Unidos. Un figurón, definitivamente. Alfonso, que ha venido a perder esta máscara que utilizaba cuando luchaba fuera de Estados Unidos. Ahora, aquí en México, la ha perdido esta internacional, Alfonso. Y realmente es un figurón de la lucha libre. Y mira nada más dónde ha venido a perder la máscara. Nos llevó el reporte médico de que todavía está un poquito mal. Pero ya recuperó la conciencia el luchador mexicano Blue Campus. De tal forma que este Mil Amores Mil, señoras y señores, se llama Arturo Artes. Art, Art. Así es, efectivamente, doctor Alfonso Morales. Una derrota aquí para este gladiador, la máquina del amor. Estamos aquí en la magia de la repetición. Ver esto. Aquí lo va a llevar para... Ahí yo pensé que iba a ser un reguilete y quebradora. Pero lo somete con un martinete que no nos cansaremos de decir que la lucha libre es como... Es una actividad profesional. Mientras tanto, aquí Mr. Justicia estaba decretando. Aquí vamos a ir a otro ángulo de la repetición. Este luchador, el hechicero en el circuito profesional de la NWA, en el Centro Cívico Cobb, allá en Connecticut, fue un luchador extraordinario. Vean la forma en cómo fue descalificado. Todo el peso muerto cayó sobre las vértebras cervicales del maestro Pantel, el orgullo de Gómez Palacio Durango. Mientras tanto, aquí estaba continuando este Mil Amores Mil Loan Machine. De esta forma y de esta manera, Víctor Contreras. Ahí lo quería someter. Fue prácticamente imposible que la seguridad de la Arena México. Ahí aparecían los funcionarios de la empresa mexicana de lucha libre. Sometiendo a este hombre que había perdido de una manera inimaginable. Así es, perdió la cabeza Loan Machine, perdió la máscara y perdió, creo, el cariño de los aficionados, que a final de cuentas es lo más importante, Doctor Alfonso Morales. Bien, señores y señores, con esta postal, estamos llegando al final de esta gratísima visión de compartir con ustedes 120 minutos de la mejor lucha libre del mundo a través del canal de las estrellas de Televisa, la unidad móvil número 3, a cargo del ingeniero Sergio Soria, en la producción y en la dirección. Antonio Rocha, con la asistencia de Gregorio Núñez en el color. Andrés Maroña, la crónica siempre objetiva y clara de Raúl Sarmiento. El orgullo de Cosco Matepec Veracruz y la poesía hecha lucha de Miguel Hinares. Alfonso Morales les recuerda que la mejor lucha libre del mundo está por Televisa. Nos veremos pronto.